DJ Ven ya, acércate, pégate a mi cuerpo Quiero hacerte mía esta noche en el muerto Quiero rozar tu piel en una esquina de la disco Mi gata, ven conmigo Dale, veniguilla, te ves de maravilla Tírate un stripper y verás como te guía Dale, mami chula, tírate la tuya Tienes cuerpo para hacerlo y como tú no hay ninguna Dale, no te quites, sé que me permite Que hagas lo que quieras contigo, a cada vez que te fuiste Tú eres toda mía, el faro que me guía Directo a la disco, voy a pegarte en una esquina Ven ya, acércate, pégate a mi cuerpo Quiero hacerte mía esta noche en el muerto Quiero rozar tu piel en una esquina de la disco Mi gata, ven conmigo Millar, mi gata, porque no me puedo controlar Tu mirada me provoca en tu forma de bailar Si te gusta, ven a mí lo que arrepentirá Mi gata, ven conmigo Millar, mi gata, porque no me puedo controlar Tu mirada me provoca en tu forma de bailar Si te gusta, ven a mí lo que arrepentirá Mi gata, ven conmigo Millar, acércate, pégate a mi cuerpo Quiero hacerte mía esta noche en el muerto Quiero rozar tu piel en una esquina de la disco Mi gata, ven conmigo Millar, acércate, pégate a mi cuerpo Quiero hacerte mía esta noche en el muerto Quiero rozar tu piel en una esquina de la disco Mi gata, ven conmigo